El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el periodo neoliberal se promovió el criterio de que estudiaran quienes tuvieran para pagar colegiaturas, por lo que se dejó de invertir en educación y no había espacios suficientes para los jóvenes, pero esa pesadilla terminó. El jurado del juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo declaró culpable de los 10 cargos por violaciones al Código Penal estadounidense. Como parte de la estrategia para garantizar el abasto de combustible, el gobierno federal ha adquirido hasta el momento 100 de las 500 pipas contempladas, de las cuales 50 ya se encuentran en el país y el resto están por llegar de Estados Unidos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio a conocer el Protocolo de Atención a Población Indígena con Enfoque de Género e Intercultural, que busca ser una base referencial sobre la atención a este sector de la población ante delitos y violaciones a sus derechos humanos. La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aseguró que el presupuesto destinado al organismo que dirige no se utilizará a discreción y que todos los deportes van a recibir el mismo trato en lo que se refiere a partidas presupuestales. Luego de que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunciara que cuatro categorías de los premios Oscar, entre las que destacan Mejor Cinematografía y Mejor Edición, serán entregadas durante las pausas comerciales, los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro expresaron su molestia respecto a esta decisión. El director de orquesta y pianista de origen israelí, David Grelzamer, regresará a México para participar como director huésped y solista invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional en el programa 2 de la temporada 2019, donde interpretará piezas de Rameau, Ravel y Mozart. Notimex. Comunicación global.